Y que pasa Peñita, hoy salida muy gravelera y estreno de la bici de Moisés, la guía en Rebol, se ha calentado, se la ha comprado, ha visto a Cristian cogerse la 3T y se ha vuelto loco y aquí lo tenemos, ahora os la enseño Yauro, nos han engañado tío, me engañaron con los discos y los compré, ahora no queda otra cosa, me engañaron con la tija y ahora uso la tija y ahora nano, me han engañado con el gravel tío, que barbaridad Que desastre, nos han engañado tío Pues aquí está el metal, si señor, bueno metal no, que es de carbono A mi me parece bastante guapa esta bici, la geometría, el cuadro, me parece bastante molón Es rollo TCR ¿verdad? Un poquito con tirante, el tirante lo lleva abajo Grupo GRX, full gravel, con doble plato, tiene buen paso de rueda, también sale con 38 el neumático en este caso Aquí yo llevo la de ciclocross, va con 33, Cristian con 35, esta con 38, ahí vamos, ya se irán modificando El manillar es curioso también El manillar, tremendo, bueno, el Yauro se lo ha puesto a su estilo, con esto bastante metido hacia adentro Pero hace 44 Se ha cambiado la potencia porque salió con una potencia super corta Se ha puesto una que igual demasiado larga de momento Pero lo irá probando y se la cambiará Y el Yenna le ha dejado el cipote ahí Que está para cortar ya, que es la primera ruta Se la pilló ayer y directo hoy a rodar Otra cosa es el grupo, va con el GRX, pero en este caso lleva doble plato Esta sale con 48 el grande, 32 el pequeño Y bueno, bien, a ver, ahora mismo viniendo un trozo de carretera se ha puesto a lo loco Y nos las hemos visto putas para seguirle Porque claro, el 48 cuando le metes y tienes pierna arrea, ¿eh? 55-57 por hora Y la bici lleva 200.000 agujeritos para meterle cosas A mí eso es una cosa que no me mola mucho, pero bueno, va preparada así para hacer también rollo bikepacking, ¿no? ¿De verdad? Ahí, lleva ahí Está perforazado Venga, agujericos aquí Bueno, por aquí Y nada, yo creo que es un buen maquinón A mí me gusta bastante lo que es estéticamente Y probándola, pues no sé Este señor dirá con el tiempo A mí ahí en el escaparate no me gustaba Y bueno, al final vista sí, montada con mi estilo también La bici me ha sorprendido, ¿eh? No voy a callar la boca, que está muy chula y va muy bien, ¿eh? De momento estamos... Estamos haciendo una ruta hoy rodadora Bastante de pistas y facilona Nada, estamos dándole un poco de caña Vamos a seguir, que nos queda un buen trozo Mira Exploro Exploro TCX La del butanero Bueno, la hemos liado un poquito La he liado yo, que les he mandado por un sitio que... Que aquí no hay ni camino Bueno, ¿a qué le está tirando millas? ¿Qué? Buen camino, ¿eh? Sí señor Hay que echar unas carreras siempre a pie Nos hemos confundido un poquito Y ahora los cabrones no se fían de lo que les digo Míralos Un fallito Lo tiene cualquiera Un fallito Lo tiene cualquiera Espera, espera ¿Qué ha pasado, tío? Aterrizado, aterrizado ahí, madre Está roto el mayor de Rafa, ¿eh? A ver, ven A ver, ven, acércate Sí, tú Ve rezando que el siguiente soy ya, chaval ¿Pero qué habéis hecho? Desgraciados Me paro un momento a mirar la ruta Y me lo encuentro ahí aterrizado Es lo que tiene Hostia, pero buen rascón aquí, ¿eh? Sí, sí Madre, qué costalaza ha pegado el tío O sea, este está volviendo calentito, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Grabelman! ¡Vamos! ¡Vamos! Y el que ha venido caliente Es calentito Y Peñita Ya hemos terminado la ruta Es la primera que hacemos así Meditada rollo gravel Exacto Nos lo hemos pasado bien Grave, grave Él un poco menos bien, pero bien también Muy bien No, yo es una tontería Nada, hemos hecho 85-90 kilómetros Y así rodadores 700 de desnivel 27 de media Le hemos dado stop ahí en unas zonas Y nada De puta madre Haremos algún videote más Rollo... Gravel bike Gravel bike, tío Hasta aquí el video de hoy Recordad darle me gusta Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente ¡Chao! Y la campanita La también Gravel bike Lo que queráis Hasta mañana Gravel bike ¿Salió limpia? Sí, salió, salió Y se estrenó la 3T Y se estrenó la 3T Y se estrenó la 3T